Juanca Este es el Rimi, cabrones Nosotros sí que ponemos de capota a los caceríos Andamos por el imperio de ambiciones Me quieren ver caer Porque en su mirada hay hipocresía No cantan como yo, no facturan como yo Los tengo leídos y andamos en cacería Si me matan me los llevo conmigo Enemigos ocultos El que sea hombre mencione mi nombre No me vamos, no tenemos miedo a nadie Aquí no le tememos a los hombres Si me matan me los llevo conmigo Enemigos ocultos El que sea hombre mencione mi nombre No me vamos, no tenemos miedo a nadie Aquí no le tememos a los hombres Si me matan me los llevo conmigo Enemigos, formas que se tapen con los G5 La lata y el paio de puerta de mil pa' 45 La Rippor te espera cuando pruebe el R-Port Con el rabo de langota fresco como a Metropol Muñeco, no es lo mismo afuera que te preso Los tiempos cambiaron y es otro proceso No pises en lo mojado que te resbala A los boys son todas mis balas tan afuera el tribunal Por si acaso me señalas envidioso Voy en busca ustedes con el problematic Muchos estén fiebraos, tienen la 22 pero automatic Muchachos no pisen la cera ni aunque estén borrachos No le caemos al estudio, al party te la despacho Enemigos ocultos, el que sea hombre mencione mi nombre No matamos, no tenemos miedo a nadie Aquí no le tememos a los hombres, si me matan me los llevo conmigo Enemigos ocultos, el que sea hombre mencione mi nombre No matamos, no tenemos miedo a nadie Aquí no le tememos a los hombres, si me matan me los llevo conmigo No me metan los pies, yo a todo el cabrón que me odie Le voy a pisar la cara con la 72 Diez, nunca crea lo que digan los refran No me importa si es refran, faltan me hay los nenes que dan huelfan Estudiamos el repaso, te seguimos los pasos Y saliendo del caserío te lleva tu ñopazo El abogado está atendiendo el caso por dejarte llevar que pucho en Instagram Es un payaso que me avise, tú aquel que quiera guerra Vamos, no te frises, nosotros vivos te enterramos Dice que no usamos lo que compramos Que aterrice, me le enganche la ferragamo Te enterrí mis cabrones Oye, si a la madre el miedo y al que se lo meten Yo no me quito de la calle ni aunque me engrilleten Dios líbrame de todos los malis Hoy en día los capos más grandes los matan y se mueren iguales Primero líder, nunca seguidor Los carrozos negros, color vino, clivelán en su interior Y dónde están todos los que tienen la movie en play Te la ponemos enfrente y vas a brincar como rockero en skate Ando en chamblea un 9 por 19 Diles de ni un que el que falle va a ver cómo es que pa' arriba llueve Supuestos amigos con careta de 50 son la zeta Va a ser en el pecho al zorro la zeta Enemigos ocultos El que sea hombre mencione mi nombre No mamamos, no tenemos miedo a nadie Aquí no le tememos a los hombres Si me matan me los llevo conmigo Esto es un rimo y pa' la historia Janjo de Secret Panda Johnny Johnny Boom Boom Johnny Magical Juankel Problematic Pucho, el MVP El MVP D.O.C. La torre de control El suero de la calle El imperio de las misiones Esto es Casa Blanca Record Control Family Yo mo' pauta Dímelo, Nencho Dímelo, Mono Menor Jova Bayron Guerra Y en los violines Benji El Violinistic Juan JOOON LEE VEMON ENEMIGOS OCULTO NATANA PERCEM ENEMIGOS OCULTO 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 Y EL ENEMIGOS ENEMIGOS PARA